Música Uy, creo que no me veo pero me pasaré para acá. Buenos días y antes que nada quiero agradecer a las organizadoras de este curso por invitarme a participar. Y la verdad, igual que Astrid, yo creo que no solo los nutriólogos, sino todos tenemos que tener un poco más de información acerca de genética y epigenética, porque está de moda, pero está de moda por buenas razones, porque para allá va la ciencia y es a lo que yo me dedico. Entonces, en esta presentación yo lo que quiero transmitirles y lo que vamos a hablar un poco es un poco de introducción y definición y epidemiología de la enfermedad por hidrograso no alcohólica. Vamos a hablar de SNPs y ahorita les voy a explicar qué son en esta enfermedad y específicamente de un gen que es el PNPLA3. Antes vamos a hablar un poco de qué es la variación genética y les voy a hablar un poco de los mecanismos epigenéticos. Bueno, para empezar, la enfermedad hepática, grasa no alcohólica, comprende un amplio espectro entre la simple acumulación de grasa en el hígado hasta la cirrosis o el carcinoma hepatocelular. Los factores de riesgo que predisponen a alguien para la acumulación excesiva de grasa en el hígado son la dislipidemia, la resistencia a la insulina, la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2. Esto genera una mayor lipogénesis, lo cual conlleva la acumulación excesiva de grasa en el hígado y cuando esta acumulación de triglicéridos comprende más del 5% de la superficie del hígado, se habla de una enfermedad hepática, grasa, por supuesto sin el consumo excesivo de alcohol, porque esa sería enfermedad alcohólica, pero esto es no alcohólica. Cuando esta acumulación de grasa se acompaña de inflamación y de otros mecanismos patológicos como el estrés oxidativo, la apoptosis, esto ya hablamos de una esteatoepatitis o NASH en inglés, non-alcohólics esteatoepatitis, y posteriormente esto conlleva a la acumulación o la generación de tejido fibrótico, lo cual al final podría llegar a cirrosis, que es la enfermedad hepática terminal y o carcinoma hepatocelular. Como bien dijo Astrid, ahorita tenemos una epidemia de enfermedad por hígado graso no alcohólico, y la prevalencia global se estima en un 24%, o sea, imagínense ustedes que se estima que el 24% de la población mundial tiene hígado graso. Y quiero que se fijen en este mapa, aquí tenemos a México, que tiene una prevalencia más o menos estimada del 17%, que es bastante alta a comparación de otros países, y fíjense en esos circulitos, después vamos a regresar a ellos. Pero encontré esta gráfica súper interesante que, como pueden ver, nuestro país está en naranja a comparación del resto de los países, y es porque, aunque la prevalencia de hígado graso es del 17%, que es alta en comparación a otros países, en nuestro país lo que nos está pasando además es que la cirrosis por esteatoepatitis, esta es una información del 2017, nos está causando la pérdida de años de vida saludable. Entonces, es un severo problema de salud pública en nuestro país, porque afecta a gente en edad productiva, y en nuestro país estamos perdiendo años de vida saludable por esta enfermedad. Y bueno, la patogénesis de la enfermedad de hígado graso involucra la interacción entre factores celulares, genéticos, ambientales. Entonces, como pueden ver aquí, pues ya habíamos hablado de la obesidad y la dieta, ciertos medicamentos, el sedentarismo, todo esto conlleva a un metabolismo de lípidos alterado, a resistencia a la insulina, el eje hígado-intestino está alterado, ya hay una contribución importante de la microbiota intestinal, que después van a hablar de ello, yo no me voy a meter mucho en eso, pero yo les voy a platicar un poco de cuáles son los componentes genéticos que llevan a una mayor susceptibilidad a que haya todos estos problemas. Ahora vamos a hacer una pausa de hígado graso, y les voy a hablar un poquito de genética básica, porque quiero que todos estemos como en el mismo canal para poder discutir los siguientes temas, y es un repaso rapidísimo de qué es lo que tienen que saber para entender estos temas. Entonces, el dogma central de la biología molecular, muchos de ustedes se han de acordar de sus clases de genética o de biología, dice que el ADN se replica, se transcribe a ARN, y que este ARN por medio de la traducción se convierte en proteínas, y las proteínas pues llevan a cabo las funciones del cuerpo. Si hablamos del genoma humano, tenemos nuestros 23 pares de cromosomas, que representarían como una gran biblioteca con nuestras instrucciones para generar las funciones del cuerpo, y cada uno de estos cromosomas sería como un libro en nuestra biblioteca. Cada cromosoma está compuesto, tiene muchísimas frases, digamos que en nuestro caso en la genética serían los genes, que tenemos alrededor de 25 mil genes, y nuestra gran biblioteca está, al igual que el abecedario en caso de los libros, nuestra biblioteca genética está escrita con estas cuatro letras, A, C, T, G, Adenina, Citosina, Timina y Guanina, y tenemos en el genoma humano alrededor de 3 billones de estas bases. En 2001, se publicó por primera vez la secuencia completa del genoma humano, y lo que aprendimos, entre muchas otras cosas, pero lo importante para esta plática, es que los humanos somos 99.9% idénticos genéticamente, que las diferencias entre este punto y uno restante contribuyen a las diferencias que podemos ver entre nosotros, pero también a diferencias en susceptibilidad de enfermedades. Un polimorfismo es una mutación, o sea, un cambio genético, que ocurre en más del 1% de la población, y no se le llama mutación porque se considera que es parte de la variabilidad normal entre personas, por eso se le llama polimorfismo. Y un polimorfismo de un solo nucleótido, SNIP, es aquel que cambia solamente una base por otra. Aquí, como pueden ver, en esa posición que está rojita, arriba tenemos una T y abajo tenemos una A, porque solamente cambia una letra por otra. Hay mutaciones mucho más complejas que representan la pérdida de un pedazo grande, o la inserción de bases, o pérdida incluso de una pata de un cromosoma, o cambio de uno por otro, pero aquí vamos a hablar de SNIP, que son solamente cambio de una letra por otra. Y tenemos millones, cada uno de nosotros tenemos millones de estos SNIP. Entonces, vamos a hablar específicamente, ahora sí regresamos a la enfermedad de hígado graso, a variantes genéticas o SNIP en esta enfermedad. Y la forma en la que se descubren estas variantes es por medio de estudios de asociación de genoma completo, o GWAS en inglés, por Genome-Wide Association Studies. En estos estudios lo que se hace es que se tiene un grupo de casos, en este caso digamos enfermos con enfermedad de hígado graso no alcohólica, y tenemos un grupo de controles. Y lo que se hace es identificar variantes que tengan mayor frecuencia en los casos que en los controles. Es bastante simple, digamos. Y esto de aquí abajo se le llama Manhattan Plot, o un mapa de Manhattan, porque según parecen como edificios de Nueva York, eso dice la gente. Y lo que pueden ver aquí, que a lo mejor está difícil, lo que está representado son los 23 pares de cromosomas, en el eje de la X, y en el eje de las Y es la significancia estadística, el valor de P. Entonces, aquellos puntitos que ven por ahí, que superan la línea que está ahí marcada, son aquellos que significativamente están asociados más a los casos que a los controles. Y entonces ahí ya se empieza a estudiar, bueno, esta variación genética está en este gen, y cómo este gen puede contribuir a la patogénesis de la enfermedad. Entonces, en la enfermedad de hígado graso, lo que les voy a platicar es de un caso en especial, que es el gen de PNPLA3, porque es aquel gen que está significativamente, o variantes en este gen están significativamente asociadas a la enfermedad de hígado graso. En el 2008 salieron estos dos estudios, que es un Genome-Wide Association Study, un GWAS, en el cual se encontraron que variantes en este gen de PNPLA3 están asociadas a un aumento en las enzimas hepáticas, en uno de estos estudios se encontró, y en el otro de estos estudios se encontró que esta variante en especial está asociada a una mayor acumulación de grasa en el hígado. Aquí tenemos nuestro plot de Manhattan, que pueden ver ahí solamente arriba de la línea un punto rojo, un naranja o rojo muy fuerte, en el cromosoma 22, que es donde está este gen PNPLA3, y esta variante específica, como pueden ver, está significativamente asociada a nuestro fenotipo, digamos, en este caso. Y lo que se vio en este estudio, en uno de los primeros estudios, en el 2008, en el que se hizo en diferentes poblaciones, porque era en un estudio del Dallas Heart Study, que incluyó euroamericanos, afroamericanos e hispanos, y lo que vieron es que diferentes genotipos, en este lugar específico de este gen, como pueden ver aquí, CC, CG o GG, GG es el alelo de riesgo, se asocia a mayor acumulación de grasa en el hígado. Y como pueden ver, el efecto es mucho más significativo en hispanos que en otras poblaciones. Esto, bueno, ahí se ve la, digamos, la barra mucho más alta. Pero este polimorfismo, en este lugar específico, así se expresan los polimorfismos, lo de RS es la localización, la G es que base nitrógena es la que está cambiada, y 148M es el cambio de un aminoácido por otro, porque esto es una variación genética que sí va a alterar la proteína a la que codifica este gen. Este polimorfismo específico ya se ha asociado a niveles de enzimas hepáticas, a progresión, a esteato de hepatitis y a cirrosis, a los niveles bajos en HDL, y en estudios en mexicanos específicamente, se vio que está asociado a la ancestría indígena. Si comparamos mestizos contra gente con más ancestría indígena, se ve que este polimorfismo es mucho más común en indígenas. Y regresamos a este mapa que les enseñé al principio, y lo que muestran estos gráficos de PAI, digamos, es que es la proporción de este alelo de riesgo en las diferentes poblaciones. Y como ven, México está por ahí, es la proporción más alta del alelo de riesgo comparado con otras poblaciones. Entonces, este polimorfismo en este gen específicamente nos afecta a los mexicanos. Y es un caso muy, muy interesante. Y pues obviamente hay muchas investigaciones que se siguen haciendo para ver cómo se puede tal vez usar como blanco terapéutico, o primero entender por qué este gen está afectando. Es una lipasa, y entonces tiene que ver con la acumulación y el metabolismo de los lípidos, pero todavía no se sabe exactamente el mecanismo por el cual afecta tanto la proporción a hígado graso. Y pues, la enfermedad de hígado graso es una enfermedad compleja y claro que no se explica todo por un solo gen. Entonces, hay otros genes que se han investigado, sin embargo, PNPLA3 sigue siendo el gen más importante, las variantes en este gen, el factor de riesgo genético más importante para esta enfermedad. Pero aquí pueden ver estudios, está difícil ver esta tablita, pero hay otros polimorfismos en otros genes, e incluso se ha tratado de hacer como scores de riesgo genético por tener todos los polimorfismos en varios genes. Ahora vamos a saltar a la epigenética. Entonces, hablamos ahorita de variantes genéticas, cambios que van a afectar la secuencia de ADN y en este caso van a cambiar la proteína por la cual este ADN codifica. Pero ahora vamos a hablar de epigenética. La epigenética es sobre la genética y es un término que se le adjudica a Waddington en los 40's, aunque ahorita está de moda porque se sabe mucho más de la epigenética. La epigenética es el estudio de los cambios heredables en la función genética que no se explican por cambios en la secuencia de ADN. Entonces, la epigenética no va a cambiar la secuencia de ADN, sin embargo, va a tener un efecto sobre cómo se expresan los genes. ¿Y esto por qué existe? Primero que nada porque tenemos en cada célula dos metros de ADN y necesitamos un mecanismo para poder guardar toda esta información en una célula tan pequeña. Entonces, es un problema que sería como guardar la torre Eiffel en una punta de lápiz. Es exactamente esa dimensión, digamos. Entonces, lo que hace la célula es que tiene ciertos mecanismos para empacar el ADN. Entonces, tenemos aquí nuestra doble cadena de ADN allá arriba. Esta se enreda alrededor de estas proteínas llamadas histonas y estas histonas se enredan entre sí para compactarse aún más en nucleosomas y así sucesivamente hasta formar los cromosomas que están aquí abajo. Entonces, esto, además de tener una función para empacar y guardar todo este ADN en una célula, tienes una función regulatoria porque el que el ADN esté abierto o cerrado va a afectar como los genes expresan. Y entonces, hay ciertos mecanismos químicos que van a afectar que esto se abra o se cierra. Uno de ellos es la metilación del ADN que es directamente una modificación química sobre el ADN y las zonas que están metiladas van a estar normalmente silenciadas. Estos genes que están ahí no se van a expresar y expresar me refiero a no se van a transcribir a ARN y no van a formar proteínas. Hay otro tipo de modificaciones químicas que no suceden sobre el ADN sino en las colas de las histonas, las proteínas que están enredando el ADN y esto también va a hacer que esté más abierto o cerrado. Las modificaciones que son activadoras van a hacer que se abra las modificaciones que son represoras van a hacer que se cierre. Entonces, estas incluyen acetilación, metilación, etc. y otras. Y por último, el ARN no codificante que son como les enseñé aquí tenemos el ARN pero estas van a ser ARN que no van a ser proteínas, que no van a codificar proteínas, sin embargo, son normalmente ARN cortitos que van a tener un impacto en la traducción y en la transcripción. O sea, tienen un rol regulatorio. Entonces, les voy a dar solo unos ejemplos de estos tipos de estudios que han demostrado cosas en hígado graso no alcohólico y aquí tenemos por ejemplo metilación de ADN. Yo sé que esta gráfica está un poco complicada, esto se llama un HITMAP o un mapa de calor y lo que quiero que se enfoquen en esto es que lo rojo es hipermetilación, o sea, más metilación del ADN, lo verde es hipometilación del ADN. Y lo que quiero que vean es en este segundo cuadrito que se ven claramente diferencias entre dos grupos y si se ve, se logra ver ahí tenemos hasta arriba negro y luego azul y cada una de estas líneas, cada una de las líneas son diferentes genes y son sitios de metilación y lo que quiero que vean es que hay diferencias, lo negro representa obesos antes de la cirugía bariátrica y lo azul es después de la cirugía bariátrica y los diferentes colores representan si era normal, si tenía hígado graso, si tenía osteopatitis etcétera. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que hay una clara separación antes y después de la cirugía bariátrica que hay separación entre las diferentes fases del hígado graso y entonces ya están empezando a salir estas firmas o estos patrones específicos de metilación en diferentes estadios de la enfermedad y esto nos puede servir como marcadores de progresión, nos puede servir como diagnóstico, etcétera, pero pues falta más investigación. Y en cuanto a las marcas de las histonas, como les decía, estas modificaciones químicas en las colas de las histonas, se ha visto diferencias en hígado graso en las enzimas que escriben o que ponen estas marcas, las enzimas que quitan estas marcas, o sea, las de acetilazas o metilazas y las enzimas que leen estas marcas. Y entonces lo importante de esto es que todas estas modificaciones son reversibles. Entonces, esto tiene potencial de ser buenos blancos terapéuticos en esta enfermedad porque pueden cambiar, a diferencia de las modificaciones genéticas, pues no asiste con esa secuencia genética, ya no la puedes cambiar, a menos que haga terapia génica, pero eso es otro tema, pero la epigenética, ese es el valor de la epigenética que puede ser reversible, entonces, por lo tanto, tratable. Y por último, en cuanto a los RNAs no codificantes, aquí tenemos ejemplos de microRNAs que son estos RNAs chiquitos que no van a codificar a proteínas, sin embargo, van a alterar cómo se transcribe o cómo se traduce este DNA, estos genes, y en especial tenemos el microRNA 122 que constituye el 70% de los microRNAs en el hígado y ya se ha visto asociado a diferentes estadios de la enfermedad de hígado graso no alcohólica. Entonces, para concluir, pues el hígado graso no alcohólico constituye un grave problema de salud pública en nuestro país y en el mundo y su desarrollo pues depende de factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Se han encontrado muchas variantes genéticas que han sido implicadas en el desarrollo de esta enfermedad, sin embargo, pues se necesitan más estudios para entender realmente si es solamente una asociación o tienen un papel causal o realmente son importantes en la progresión de la enfermedad y cómo contribuyen. Pues cada vez existe más evidencia de que las modificaciones epigenéticas regulan la expresión de genes asociados con el metabolismo de lípidos y de glucosa y el estrés oxidativo y que promueven la progresión de hígado graso no alcohólico. Y por último, es fundamental entender estos mecanismos ya que al ser reversibles tienen el potencial de ser buenos blancos terapéuticos. Muchas gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Aplausos.